El Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid y la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas han suscrito un importantísimo convenio donde aunamos esfuerzos para sacar adelante los objetivos de ambas instituciones. Inicialmente, a auscultar las posibilidades de que por medio de Alianzas Público-Privadas se haga la construcción y renovación urbana de la plazoleta del poblado de la Ciudadela Universitaria del Sur, aquí en la ciudad de Medellín. Posteriormente, vendrán algunos desarrollos de intercambio de saberes científicos, arquitectónicos, financieros para seguir materializando todos los objetivos tanto de la Agencia PP como del Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid. Esta es una forma de construir la Medellín Futuro y de contribuir con la educación en el Departamento de Antioquia.